Buen día a todos los miembros del jurado, mi nombre es Zaira Helen Aranda Vidal, estudiante del tercer grado A de la institución educativa Horacio González Escudero. En esta ocasión participo en los fuegos florales de la disciplina de pintura en categoría C. Mi obra pictórica titulada El corazón ancashino muestra la riqueza cultural. Y lo llevamos en el corazón, donde lo represento dentro de la bandera peruana. Como la danza de los shahshas, patrimonio cultural de la humanidad. Y la música, que lo represento con el arpa y el violín. La gastronomía, que lo represento con el cuy picante. La artesanía popular, que lo represento con el taibata. Ahora nos vamos a la vestimenta típica, que lo represento con una mujer pobabandina, que representa también a una mujer ancashina, que está vestida del monillo que siempre utilizamos en ancash. Y el cóndor y el puma, que representa la fauna considerados animales sagrados por los incas. Y la rimarima, considerada la flor sagrada de los incas. También represento la cultura chavín con el lanzón y la cabeza clava. Y por último, las ruinas que encontramos dentro de ancash. Este corazón nos permite identificarnos como ancashinos, sin perjuicios, conservando nuestra identidad por medio de estas manifestaciones culturales. Mantenemos nuestra riqueza cultural íntegra. Fátima 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 ¡Vámonos!